Bueno, pues ahora vamos a ver cómo el sistema de gestión de la base de datos nos explica cómo va a ejecutar cada una de las sentencias y qué estimación hace para el tiempo de ejecución. Bien, cuando le apretamos aquí en el dedito nos explica el plan de ejecución de manera que se empezará accediendo a estas tablas de aquí y se irán haciendo las operaciones. Este es el último join que se hace y aquí cuando pincho en análisis lo que me sale como el nodo 1 es el que está aquí más a la derecha, o sea que es el último que se hace. Lo que aquí me aparece más a la izquierda es lo que allí me aparece más a la derecha. Entonces, me voy a fijar solamente en esto. Esto que hay aquí es lo mismo que está aquí gráficamente. Bien, aquí están los costes, me voy a quedar con este. Este primer coste es el coste inicial en el que va a poder empezar a hacer esta operación de hash inner join. ¿Por qué hay un coste inicial? Porque antes de poder operar aquí va a tener que hacer todo esto de aquí y todo esto de aquí abajo, ¿vale? Por eso pone un tiempo inicial. ¿Y cuál va a ser el tiempo final? El segundo tiempo que aparece aquí, 68,89. ¿Eso qué son? ¿Son segundos, milisegundos? ¿Qué unidades de tiempo son? Por eso tenemos que buscarlo en el manual, porque esas unidades de tiempo que calcula, pues dependiendo de la máquina con la que estemos trabajando, pues serán unas o serán otras. Entonces, hace unas unidades que son, bueno, pues genéricas, ¿no? De manera que dependiendo de nuestra máquina podremos traducirlo en tiempo de ejecución. Bien, entonces aquí nos dice 68,89. Eso será el coste total de esta versión, 68,89. Bien, ahora voy a coger la segunda versión, esta de aquí, y también voy a ver cuál es el coste estimado. Aquí está el plan de ejecución. Como veis, parece que va a hacer muchas más cosas, ¿verdad? En el plan de ejecución. Y aquí, el primer nodo, fijaros que el primero pone 1,54. ¿Eso qué quiere decir? Que este hash join va a poder empezar a trabajar después de 1,54 unidades de tiempo. Sin embargo, el coste total será 72,22. Es decir, va a empezar a sacar filas más pronto que la sentencia anterior, pero el tiempo total va a ser un poquito mayor, muy poquito. Vale, vamos a ver esta otra versión de aquí, donde teníamos los joins. La ejecutamos, bueno, le pedimos que nos la analice. Aquí vemos las operaciones. Y en el análisis, fijaros que aquí es un poquito más alto, 77,63. Es decir, hacer los joins, parecen más caros, 77,63, que hacerlo de esta forma, porque aquí no hay join, y aquí tenemos dos joins. Bien, vamos con el lotexist, a ver qué tal nos sale esta. Analizamos. Vemos que, fijaros que ha cambiado el plan de ejecución. Y aquí cuando analizamos, vamos a fijarnos aquí. Aquí empieza a poder hacer estos bucles anidados, para hacer el semi-join, que llama, en el 35,36, y terminará 70,57. Es decir, aquí tenemos 70,57. Esa es la estimación que hace. Y vamos a ver esta última versión, la que yo llamo idea feliz, lo que nos cuesta la estimación que hace. Entonces aquí está también el esquema de lo que va a hacer. Y aquí, fijaros, como el coste total es mucho más bajo, 40,07. 40,07. ¿Por qué? Pues aquí no estamos utilizando, fijaros que aquí solamente estamos accediendo una vez a la tabla de personajes y a las razas, mediante un join, y se está haciendo la agrupación. Y aquí estamos haciendo siempre un par de consultas, incluso aquí el join. Entonces, bueno, pues no siempre podemos tener esta idea feliz de construir la consulta de esta forma, pero bueno, ahora que hemos visto este ejemplo, pues cuando tengamos que hacer algún ejercicio parecido, podemos pensar si podemos utilizar este truquito. , pues entonces. Perfecto. ¡Gracias!